Ay Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote Y el jocote tronado Ay Nicaragua, Nicaragüita Mi cogollito de pijibay Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Esto saliva lastra y dulcita Como la savia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de diriante Ay Nicaragua, Nicaragua Ay Nicaragua, sos más dulcita Que la mielita de Támagas Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre Nicaragua, Nicaragua Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre Nicaragua, Nicaragua Yo te quiero mucho Mucho más Con un pedazo de cielo Y Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo El suelo donde nací yo Sus vagos son serenatas Maravillosos totalizar Son dos leyendas de plata El cosibolca y su locla Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Soy una piedra de todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy burro piroleno Nicaragüense por gracia de Dios Soy burro piroleno Soy burro piroleno Nicaragüense por gracia de Dios Ella y valiente de verdad Es la mujer que en mi nación Igual a Rafael Herrera Que era una piedra de todo el continente Con un pincel y acuarela Con los paisajes de un camis Con noches de lentes vuelas Así se viste en mi país Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Soy una piedra de todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy burro piroleno Nicaragüense por gracia de Dios 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 Gracias.